¡MÚSICA! Descubrimos que hay una pequeña hater Entre nosotros, pero No nos importa, por cierto Jorge te mando un saludo Y te he hecho en tu cocoro Muchísimas gracias Uy, mira, justo le tocó ser el asesino Ya no te mando un saludo No, no es cierto, muchísimas gracias Por traer los ítems del canal Te amo Mucho, mucho, muchísimo Este mapa es muy difícil porque es muy larga Muy grande, perdón Es tanto difícil como para los sobrevivientes Como para el asesino Porque tiene dos pisos Es demasiado grande Todo mal, que por cierto Aquí vi, perfecto Algo azul Creo que debería De poner Más, uy Cuidado en las cosas que agarro Porque luego encuentro Cosas muy valiosas Y ya tengo la mochila llena No, acá no hay nada que me interese Vámonos Híjole, es que encontrar Cosas azules es mi pasión Vale, está arriba Híjole, ¿cómo llegaba para allá? Creo que aquí debe de haber unas escaleras No, no Acá no hay escaleras No sé cómo llegar ¿Por dónde subo? Ah, por acá Por acá, por acá, por acá Perfecto Se los guamació Sí se los guamació Listo Voy para allá Voy corriendo Ya los voy a salvar Pero por favor No se queden allá Del morder Del morder Perdón Del asesino La costumbre Perdonar Listo Una ¿Dónde está la otra? Aquí está ¡Ah! ¡Me voy a dar! Eso estuvo cerca ¡Sumo, subo, 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 subo! ¡Aquí estoy! Perfecto Corro por mi vida ¡Uh! Echa rojo Regreso por lo rojo Y corro por mi vida ¡Chao! ¡Ay! Me atoré Listísimo No puede ser Siempre me quedo atorada En esta salida Porque no me sé El Vale Listo Lo salvé ¡Uf! Bueno, mira Yo me voy Me alejo Yo ya no quiero ser parte De ese uncle Voy a agarrar esto ¿Creen que me llegue A encontrar algo valioso? Por aquí Ya solo me quedan Dos espacios Y si encuentro Algo rojo O Más valioso Voy a sufrir Voy a llorar Y voy a hacer un berrinche Porque así soy yo Hmm Ya la verdad No creo Me voy a dejar un espacio Nomás Por si acaso Siguen aquí ¿Verdad? Sí ¡Ay Dios! Pensé que esa era la La este La mur de ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay me atoré! ¡Ay me atoré! Se quedó ahí abajo ¿Verdad? ¡Chao! Me encanta Darles la vuelta Por ahí ¡Ay no! Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Bien 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 Se están salvando No sé si pueda Quedarme por aquí No O sea O sea Bueno Sí, sí puedo Porque ya se fue Ya no hay nadie Quien salvar Ah Y ahora están abajo De verdad Mira Me voy a llevar esto Ya no hay nada más Por aquí Que sea valioso Estamos haciendo un montón De gente No No Ya mejor me voy Ya Todos los que estaban ahí Ya era su última vida Por acá Si no mal me acuerdo Debe de estar la sal No estaba No estaba Pero voy a correr Debe de estar por aquí No tengo pruebas Pero tampoco Si aquí está Aquí está Ay Híjole Es su primera agua maciada ¿Y cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar? Aquí, 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 aquí Ven Dime que te tiras Dime que te tiras Ven, 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 ven Vamos Corre Aquí derecho Está en la salida Corre Sígueme 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 Sí se puede Sí se puede Ay No es cierto Ya perdí la salida Ay la tengo aquí Ay la tengo aquí Ay si salgo Sí Me arriesgué Me arriesgué En ir A buscar A ese compa Pero se logró Se lo va a amasear O escapó Yo no estoy segura Por cierto Pandi Bebé Te mando un salido Y te me he hecho en tu coro Muchísimas gracias Por traer los ítems del canal Te amo Por favor Eh Sobrevivir ¡Ah! ¡Sí me tocó! Ay Mira Sobrevivió el asesino Yo sé que tú me quieres Más que murder mistery Ya me lo demostraste Y estoy feliz De la vida Tengo que estar Al pendiente De las alcantarillas De arriba Ay es que estaba bailando Aquí con mi Escapín Mira Maximiliano Y bailando conmigo Tranquilos Ahorita estaré con ustedes De nuevo Y les voy a dar Unos cuantos Guamazos Pero no se preocupen No les va a doler O tal vez sí No lo sé Lo averiguaremos Hola Hola Es la hora ¿Qué haces ahí? Vale Mira Al menos Me enseñó Donde estaba el compa Uy 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 Uno Dos Ven para acá Míralo Míralo No te lo puedo de creer Que estén tan así En toda mi carota Y no les alcance a dar Hay alguien en las alcantarillas Acabo de descubrir El trucazo Para ver al de las alcantarillas Hola Lo siento Descubrí la forma De ver si hay alguien En las alcantarillas ¿Vieron la sombrita? ¿Dónde están los demás? Me quedan ocho Todavía me quedan Bastantes personas Que por acá No están ayudando Míralo ¡Ven por acá! Toma Ahí tengo a los tres Uno ya se moricionó Este se salió Ese se salió No te lo puedo de creer ¿Dónde están? Ay ya me salvaron Al de aquí Alguien está aquí ¿Se salió? ¿Por qué están desapareciendo En mi cocoro? No Aquí no hay nadie Ay Dios mío ¿Ya me lo salvaron? No Me quedan Cinco Me quedan Cuatro Y esta compi Salió de por acá De aquí A ver Mira Aquí te tengo Aquí te tengo Me quedan dos Y es que no han salvado Los de allá No Uno Pero creo que ya Lo salvaron ¿Verdad? Va a estar escondido Va a estar Escondidísimo Me salvó Esta compa Y me la salvó Uy Lo siento Compa Es la hora De tu derrota Y acabo de ver A la compi Por aquí Hola Te vi Ya no había nadie ¿Vieron? Si la vieron ¿Verdad? La vi ahí Como brincó O no sé Como se movió Pero me la alcancé A buamasiar Que bueno Han sido Buamasiados Bailemos El baile De la victoria El baile De la victoria Mira Yo sé que ya No me va a tocar Pero Se hace Todo lo posible Para sobrevivir Y salvar A la mayor cantidad Posible De mis compas Vale Vale Guau Es súper aterradora Ay León Me encanta Que se dejen Así Su propia skin Me gusta muchísimo Es como Que le dicen Al mundo No hay nada Más aterrador Que yo Lo oyen Y yo me hice Me hace súper lindo A ver Cosas valiosas Cosas valiosas Por acá No hay Creo que el asesino Aparece Uy Dios mío Aparece por acá No estoy segura Pero De mientras Yo estoy bien Tranquilita Buscando aquí Cositas Mira Esto pa' mí Esto Todo pa' mí No sé Si habrá Es que no sé Dónde pueda estar O si se está moviendo Pero estamos muy tranquilos Todos Uy Esto es valiosísimo Vale Ya vimos dónde está Hasta acá Quería llegar Sé que alguien Lo va a salvar Pero Ay no me alcancé A subir Mira Es que aquí siempre Parecen cosas valiosas Ya lo tengo Comprobadísimo Eso es un foco Si eso es un foco Eso no lo creo Mira Aquí hay otro Perfecto Por acá estaba Espero que ella Si se sepa Subir aquí Si no Ay Ay no No es cierto No espero que te sepa Subir ¿Ya lo salvaron? Ya ya lo salvaron ¿Viene por mí? Por supuesto Adiós No 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 Se va a amasar Al compa ¿Qué va? ¡Corre! Ay no 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 Estamos todos Juntísimos Se va a hacer No Si me fui a su carota Me fui a su carota Y no la había visto ¡Gracias! ¡Correnle! Bien Se están Es que No Se está armando el bucle ¡Epa! ¡Epa! A ver Compi Vamos a ver Me va a dar algo Me va a dar algo Yo me voy a echar a correr Yo Me voy Me marcho Me marco Y llamo libertad Chao Adiós Adiós Para siempre Por siempre En las buenas Adiós No Yo no digo nada Y lo digo todo ¿Eh? ¡Woo! Ven 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 amiguita Ven Listo ¡Ay! Me tengo que esconder Me queda todavía mucho espacio En la mochila Es que bajarme de aquí Es peligroso Y esto ya lo recorrí Ya no había nada tan valioso Voy hacia allá Mira Ahí vi a una compi arriba Está por No Está por allá Ya lo salvaron A ver Me voy a ir por la parte de arriba A ver Si puedo Una Ver Cosas valiosas Y dos Salvar a alguien Híjole Le dieron a Norma ¿Viene? No No viene Creo que no se puede subir No te vayas a tirar Está por ahí Yo creo que lo suyo Sería irnos ya Hacia una salida Ni modo Aunque no llene la mochila Prefiero Escapar La verdad ¡Ay! Dios Pues En vista De que no hay nada más valioso Me veré en la necesidad De agarrar ya Lo primero que me encuentre ¡Uy! Espérate ¿Eso qué es? Ah Es una banca ¡Oh! Y es su primer vida ¿La salvaron? Sí, creo que sí No, pues si no me voy para allá Ya, miren Vámonos a la puerta Nos quedamos ahí esperando Y listo Porque si no Nos vamos a marear Yo sé lo que les digo Vamos Dos Uno ¡Vámonos! 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 ¡Listo! Se logró Es que era mi última vida Tenía que ser Muy conservadora Con mi cocoro Yo espero Que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Muack! 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 ¡Gracias!